y ahora vamos a hablar sobre la paciencia ¿sabes lo que es la paciencia? es esperar sin cambiar mi estado de ánimo por ejemplo si, voy a esperar, te espero, te espero te espero, pero mira como estoy no estoy siendo paciente no estoy expresando paciencia no me si respiro miro fijo ya exhalo estoy ejercitando dentro mío paciencia porque no tengo ganas de esperar tan tranquila y quiero cambiar mi estado de ánimo y no la paciencia es una de las virtudes que tienen los seres humanos para tolerar la frustración esa es la paciencia por eso necesitamos ejercitar nuestra paciencia necesitamos ejercitar nuestra paciencia por ejemplo hablándolo en la casa hablando con nuestros hijos que me saca la paciencia que no y ejercitando y ejercitando respirando costando hasta 10 yendo a la cola más larga del supermercado y digo yo sé que voy a tardar pero voy a esperar voluntariamente ejercitar la paciencia sé que va a venir una persona sé que va a venir una persona que no tenemos tanto feeling o que yo sé que me va a sacar la paciencia porque me va a plantear algo obvio y entonces o un niño que viene y juega y juega y juega y juega y juega con la pelota y ya no doy más tanto ruido tengo que ser paciente porque yo sé que va a pasar eso entonces digo bueno voy a contar hasta 10 voy a pensar en otra cosa voy a respirar voy a mirar para otro lado hay técnicas para aprender a regular y a tener mayor paciencia y esto me permite tener ser más tolerante tolerancia a la frustración de eso habla el ser equilibrado pacífico tener soluciones asertivas reaccionar cómo se tiene que reaccionar en el momento oportuno con la persona oportuna con la palabra oportuna te invito a ejercitar la paciencia de modo voluntario la paciencia y lo que se tiene que reaccionar la paciencia